Y que tal amigos como están? Espero estén de lo mejor y aquí estamos una vez más en un nuevo video para el canal Video algo corto amigos, pero sé que les gustará lo que les traigo el día de hoy Y es que como todos saben, Fortnite tiene muchas colaboraciones, colaboraciones que nunca terminan Que si es un encantante, que si es un streamer, que si es un actor Pero bueno chicos, pues en esta ocasión es el turno de la colaboración de Fortnite por Coachella Pero Rolas, que demonios es Coachella, se han de estar preguntando, que carajo es Coachella Bueno, pues suena como una bebida alcohólica, la verdad, la verdad Pero pues no amigos, yo tampoco, yo tampoco sabía que significaba Pero bueno, para eso tenemos a nuestro queridísimo amigo Google en el cual podemos buscar esa info Vamos a irnos a Google y buscaremos Coachella Aquí está amigos, Coachella, ahí lo tenemos amigos El viernes 15 de abril y el domingo 24 de abril Aquí lo tenemos, Festival de Música y Artes de Coachella Ballet Esto bandita, el Festival de Música y Artes de Coachella Ballet Es un gran festival de música que se desarrolla durante 3 días en la última semana del mes de abril Y tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos, en el valle de Coachella, en el desierto de Colorado También lo podría buscar en YouTube, pero bueno, ya saben que esa música es con copyright Pero a parecer la música que más suena ahí es un poco de electrónica Ok amigos, ahora que sabemos que Coachella es un festival ¿Esto qué quiere decir Rolas? ¿Que va a haber un evento? ¿Que tendremos un evento musical? Pues no amigos, no compañeros, lo primero que traerá esta colaboración es que al entrar a cualquier vehículo Y sintonizar el radio, tendremos una estación en la cual podremos escuchar a los más de 30 artistas reales Que estarán en directo en el evento de Coachella Vaya nombre más raro, ¿no? Coachella Coachella Bueno, pasando a lo siguiente amigos, tal y como vieron hace un momento Y les estaba contando, esto constará de dos fines de semana El primer fin de semana será el día 15 de abril Ese día estarán llegando a Fortnite la primera tienda con los objetos de Coachella Las skins que llegarán son el Bronco y Lyrica Skins que están viendo en pantalla La primera esquina que vendría siendo la de Bronco Llegará con estos accesorios, los cuales son La mochila dientecitos El pico mordedor neón Y el envoltorio estilo dientecitos Prógicamente todos estos están inspirados en un tiburón El traje de Bronco también viene acompañado del estilo alternativo Ecualización cósmica Que reacciona a la música Ese mismo día también amigos estará llegando la skin de Lyrica La cual trae su mochila cactus colorido Y el pico guitarra festivalera Y de igual manera que la skin del Bronco Esta también contará con un estilo alternativo y reactivo Llamado ecualización cósmica Creo que no está de más decir que estas skins son reactivas Pero eso no es todo Ya que como te mencioné hace un momento Esto constará de dos semanas Así que la segunda semana Que será a partir del día 22 de abril Estarán llegando las skins de Alto y Poetisa Pasando con la primera skin amigos Que vendría siendo la skin de Alto La cual llevará todo esto que estás viendo en tu pantalla Es decir la mochila reactiva ondas sónicas Y el pico tropical electro palmera tierra La segunda skin que vendría siendo la de Poetisa Traerá la mochila casco de cosmonauta Y el pico machacador cático También vendrá con el envoltorio de escenario principal Repito amigos Todas estas skins son reactivas Y lógicamente se venderán en lotes Es decir en packs Y también se venderán por separado Estos lotes o packs incluirán la pantalla de carga Entra al Coachellaverso Así que amigos Ahora ya lo saben Esta es la colaboración Entre Fortnite por Coachella Estas skins estarán llegando Los días 14 y 21 de abril En algunos países Simplemente ya saben Por el cambio de horario En la tienda de Fortnite En lo personal Se me hacen skins muy muy padres Todas amigos míos Y lo mejor es que son reactivas Y todos estos personajes de Coachella Se ven increíbles Así que amigos No olviden dejarme un comentario Ya que tienes la mejor opinión Respecto a todos estos temas No olvides utilizar el código de Rolas En la tienda de Fortnite Activa la campanita Y dejar tu like Sin más que decir Nos estamos viendo en un próximo directo O video Yo soy el Rolas Y recuerda Cúbrete O muere Chao Estas skins Se vienen con todo Y las colaboraciones que faltan 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 Y las colaboraciones que faltan